Paraíso de la Mascota Somos una entidad sin ánimo de lucro de carácter privado, con la misión de crear conciencia social en la comunidad sobretenencia responsable de mascotas y evitar la reproducción indiscriminada de animales callejeros por medio de campañas de esterilización quirúrgica en los barrios de Cali y sus alrededores. Protegemos y defendemos a los animales maltratados y abandonados, brindándoles un hogar de paso en el que encuentren cariño, alimento y atención veterinaria, para recuperarlos, socializarlos y darles la oportunidad de encontrar un hogar definitivo. Esta labor la llevamos a cabo desde hace 11 años en nuestro centro de adopciones localizado en el sector de Panza, donde tenemos cerca de 400 animalitos entre perros, gatos, caballos y un toro en proceso de ser adoptados. Puedes vincularte a nosotros por medio de voluntariado, apadrinamiento de una mascota, Adopción de una mascota Plan Canguro Donaciones y débito automático A partir de este año, considerando que ya es justo que Paraíso de la Mascota tenga su propia sede, y porque nuestros animalitos se lo merecen, se llevará a cabo la campaña En busca de un hogar para el paraíso, Deja tu huella, la cual tiene como eje principal la actividad Plan 12.000, cuya meta es recaudar mínimo 60 millones de pesos para contribuir con la negociación de un lote propio. Para lograr esto necesitamos que 5.000 personas aporten mínimo 12.000 pesos. La campaña está dirigida a todas aquellas personas que quieran aportar su granito de arena, entre ellos, nuestros seguidores de la Fundación a través de las redes sociales, por ser personas que han manifestado su interés por los animales y la sociedad entera, ya que necesitamos mucho apoyo. Estará acompañado de diferentes actividades para la recaudación de fondos en sitios concurridos de la ciudad, colegios, empresas, universidades, parques, ciclovías y todas aquellas empresas públicas o privadas que nos abran sus puertas. Tendremos presencia en las redes sociales y apoyo de medios de comunicación. Si quieres unirte a nuestro Plan 12.000, escríbenos a paraísodelamascota.com Para hacer tu donación puedes dirigirte a nuestra cuenta de ahorros Bancolombia, número 060860-86423 a nombre de Paraíso de la Mascota. O a la oficina de la Fundación, calle 38N, número 2BN95, Barrio Prados del Norte. Y comunicarse a los teléfonos 667-5761 o 315-269-8780. Ahora más que nunca necesitamos de tu apoyo y colaboración.